Los invito a preparar esta rica ensalada, les va a ayudar a evitar el estreñimiento y a restaurar la flora intestinal. Voy a utilizar 4 mangos, ustedes pueden utilizar la fruta que sea de su preferencia, yo lo voy a hacer con mango porque a mi me gusta mucho el mango. Voy a hacer la pulpa en cuadritos, aquí ya tengo la pulpa de los mangos en cuadritos. Una taza de yogur natural, 3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen. Vamos a utilizar la mitad de una col, la vamos a hacer finamente picada. Le vamos a incorporar los ingredientes a la col. Lo vamos a revolver. Le vamos a agregar los mangos, una vez que ya la revolvimos agregamos los mangos. Y así de fácil y rápido preparamos esta deliciosa ensalada. Los invito a preparar esta rica ensalada, les va a ayudar a evitar el estreñimiento y a restaurar la flora intestinal. Fácil y rápido de prepararla. La voy a probar. Mmmmm. Esta ensalada les va a gustar, está riquísima. Los invito a prepararla, a sus niños les va a encantar. Gracias por darle manita arriba y compartir este video.